Por un lado, la digitalización está poniendo por delante el imperativo de acumulación capitalista de las grandes empresas del capitalismo digital frente a las necesidades de la gente. Un ejemplo sería la extensión de la lógica algorítmica con sus sesgos y sus desigualdades. Por otro lado, es un vector de desposesión en el ámbito laboral y en el ámbito de la vida, en donde de alguna forma se sustituyen procesos humanos por procesos automatizados y nuestra capacidad de tomar decisiones y tener impactos en ellos va disminuyendo. Y en tercer lugar, tiene un impacto ecológico muy grande, como decía antes, por su enorme huella ecológica, por su consumo energético y por su falsa promesa de eficiencia, porque en el fondo no es más que un vector de extensión del capitalismo industrial y esa destructividad del capitalismo industrial queda intacta por su digitalización.